Hola fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como era el título, en el video de hoy vamos a estar probando los nuevos coloretes de Colourpop, los Power Pout. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, yo les enseño esto, porque es más fácil enseñarles esto que los labiales porque son unos cuantos. Tengo que decirles señores que estoy contentísima, contentísima, contentísima porque la marca de Colourpop me está mandando productos y entre sus productos están estos nuevos labiales que son los Power Pout. Es el último lanzamiento en cuanto a labiales y bueno, ustedes saben que durante mucho tiempo en este canal probamos labiales y era algo que me encantaba y que a ustedes también les encantaba porque eran unos videos que eran bastante buscados. Es verdad que lo dejé a un lado un tiempo, pero bueno, ya que ellos me enviaron estos labiales y están nuevos en el mercado, dije pues mi amor, es hora de probarlos. Les enseño en la caja, esto es un total de 16 tonalidades y a mí me mandaron 8. Ellos dicen que este es su primer labial que no transfiere, que es a prueba de agua, que es en acabado mate, pero digamos que es un acabado mate, pero ligero, confortable. Dicen que estos labiales tienen una alta pigmentación y dicen que son unos labiales que te van a durar hasta 8 horas. Que en su fórmula tienen arándanos, tienen fresas, tienen frambuesas. Con todos estos ingredientes sabemos que hay antioxidantes en el medio de la fórmula y vamos a tener una apariencia fresca y también nos vamos a sentir unos labios bastante frescos. Entonces les voy a mostrar todos los tonos que me mandaron. Miren qué bonito y sencillo el packaging. Aquí como pueden ver viene el nombre de la marca y aquí atrás viene lo que es el nombre del producto. Empezamos con Miracle May, Dirty Chai, 24-7, Ben Snub, Just Barely, Jinx, Tell Me. Acorde a lo que llevo aplicado en el día de hoy, quizás me ponga este, que se ve un poco más oscuro y digamos que así podemos ver qué tan intenso es. Entonces vámonos con este. Me encanta, señores, que tenga este piquito porque así uno puede delinear lo que es el labio sin necesidad de un lápiz. Queda bastante bien. Y ahora la primera pasada. Pigmentación hay, no se puede negar. Miren, señores, solo con la pasada que le hice al labio inferior ya pude maquillar bastante bien el lado superior. Señores, tengo que decirles que el color me encanta y la pigmentación. Esta pigmentación promete. Me encanta, me encanta. Este tipo de tonos a mi tono de piel, me la redundancia, le va bastante bien. Y este tipo de tonos son tonos que, como ustedes pueden ver, resalta o blanquea visualmente los labios. Tengo que decirles que se siente bastante cómodo. La pigmentación, como pueden ver, ellos dicen que esto no transfiere. Vamos a ver. Bueno, me lo acabo de poner y bueno, habrá que darle algún tiempito. Pero me gusta y tengo buenas sensaciones con este labial. Bueno, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre. Ellos dicen que esto es un labial que se va a durar hasta 8 horas. Vamos a contabilizar las horas. Tengo que decirles que ahora mismo son las 11 y 34. El celular lo tengo cargando. Entonces, bueno, aquí lo veo. 11 y 34 de la mañana vamos a empezar a contabilizar. Yo tengo que seguir grabando. No he desayunado, ya me está dando hambre. También voy a desayunar, como siempre. Y les voy a ir contando paso a paso, al transcurso de las horas, cómo va la cosa. Pero, por lo menos el color me encanta. Y la pigmentación me fascina. Me encanta este tipo de mate. Me encanta. Nos vemos un ratico. Señores, miren. Ah, bueno, miren, miren. Nada de transferencia. Ahora que estamos en eso. Es que tengo que decir. Miren. 1 y 54 de la tarde. Es decir que ya llevamos 2 horas con este labial. Y me seco un poquito aquí. Y me acerco para que vean. Está bastante bien. Lo que sí es que, como pueden ver, perdí un poco en lo que es la mucosa del labio. Pero bueno, es normal. Aparte de eso, que desayuné, también he estado hablando. Amigo, yo he hecho de todo. Hasta grabé más videos para hacer el coleto, la mucosa del swap, como usted lo conozca, por toda la casa. O sea, que hemos estado bastante activos y hablando bastante. Y el labial va bastante bien. Solamente llevo 2 horitas y algo, pero así es como va. En un rato voy a comer y les enseñaré luego de comer qué tal va el labial. Pero me parece que se va a mantener bastante bien. Obviamente creo que voy a seguir perdiendo en el labio superior, en la parte interna. Porque al tocar a los alimentos, al tocar la grasa, pues obviamente se va. Pero lo que es el labio inferior, bastante, bastante bien. Para no decir que está prácticamente perfecto. Bueno, señores, acabo de terminar de comer 3 y 15 de la tarde. Y me acerco. Se brinquito. Para que vean cómo está el labial. Esto de verdad que me daba la atención. Quizá fue algún... Estaba comiendo beringena. Algún pedazo de beringena que me habré arrosado. Porque se nota allí la diferencia con el resto del labio. Quiero que vean que es en la parte superior donde se pierde o se ha perdido la mayor cantidad de producto. Pero con la boquita cerradita se ve bastante bien. Como pueden ver, la intensidad del labio en el resto del labio es bastante buena. Excepto este poquito. Pero bueno, es lo que les digo. Con la grasa es imposible que no se vaya la cosa. Pero hasta ahora vamos muy, muy bien. Ya voy a regresar cuando termine las 8 horas. Pues para darle mis pensamientos finales. Pero la cosa va bien y se siente muy bien. Unas cuantas horas después. Tengo que decirles que son las 6.55 de la tarde. Todavía no llegamos a las 8 horas. Pero yo creo que esto no va a dar más de sí. Porque yo veo que se comporta muy bien. Tengo que decirles que, bueno, el labial como pueden ver está todavía digamos que casi perfecto. Porque, bueno, como les enseñé después de comer, esa rayita allí yo me imagino que fue algo de aceite que rodó. Porque la verdad es que no tengo ni idea. Pero el labial, señores, se ha mantenido bastante bien. Como pueden ver donde más se perdió fue en la mucosa del labio superior. Pero del resto, miren. Si no tuviese ese detallito ahí, la cosa estaría perfecta. Tengo que decirles que el labial se siente bastante cómodo. De hecho, casi no se siente. Tengo que decirles que es un mate confortable. A mí no me ha resecado el labio. No se ve reseco. Yo creo que se ve bastante bien en general. Bueno, perdí la cuenta por un día porque se me apagó la computadora. Pero, bueno, les decía que ha sido un labial que ha sido confortable, que no es un mate, que resequen. Yo no siento eso, que me haya resecado el labio. A la hora de comer, hay veces que hay algunos labiales que hacen como grumitos, que hacen como, se vuelven como pequeñas pelotillas. Y este, la verdad es que no. Tengo que decirles, bueno, y ustedes lo pueden ver, que el labial está perfecto. La pigmentación está bastante bien. Obviamente, en la zona donde la comida o el aceite no tocó, está bastante bien. Lo que sí es que a estos labiales hay que darle un tiempo para que se asienten. Porque es verdad que ellos no transfieren, pero ya luego de un ratico de ellos haberse asentado, quizás secarse un poquito en el labio, y después no transfieren y la cosa va bien. Aquí está el dorso de mi mano, miren, y si sale es algo mínimo mínimo, y es porque hago presión. Pero si hago ligero, no, no sale absolutamente nada. Entonces, eso es otra cosa que también me gusta, porque sinceramente a mí no me gusta esto de ir comiendo y dejando labiales en los tenedores, en la comida. Me parece como que no es algo que sea como, no me parece agradable. Así que me alegro que sean, que no se transfieran. Y ahora quiero hacer aquí con ustedes el desmaquillarme, el ver qué tan fácil o qué tan difícil puede ser desmaquillarme. Esto es una toallita desmaquillante normal. Vamos a ver. Mira, se desmaquilla bastante rápido. Sí, es verdad que ejerzo un poquito de fuerza, pero se va bastante bien. Y una última cosa a destacar es que este tipo de labiales no son estos labiales que te manchan el labio, porque he tenido algunas fórmulas mate que se comportan muy bien y todo esto, pero al final del día te dejan como ese tinte, como ese labio manchado. Que bueno, ya esto es cuestión de gusto, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí la verdad es que como que estoy entre el medio, como que a veces sí, como que a veces no, como que depende de la ocasión. Pero bueno, eso es otro punto a considerar. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, díganme si han probado estos productos. Déjenme en los comentarios algún otro labial que ande por allí o algún otro producto que ande por allí que ustedes quieren que yo pruebe. Manitas arriba si les gustó este video y recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito, que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.